Somos un tiranitar Que para encima está bufado Tío, que pesados sois Ah, que tenemos un FK Somos un FK ¿Cómo lo sabes, Titan? Porque para votar somos cuatro ¿Por qué cojones le quieres rendir uno? Porque si vamos ganando pedazos retrasados ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo, macho? ¡Y se han rendido! ¡Y se han rendido! ¡Pero, macho! ¡Desinstalad el puto juego! ¡No juguéis a la beta, pedazo anormales! ¡No juguéis a la beta! ¡Pedazos subnormales! ¡Que sois tontos! ¿Qué vais a probar vosotros? ¡Si no sabéis ni encender el móvil! ¡Pedazos gilipollas! Te lo juro de verdad, tío Te lo digo de verdad Es que son retrasados Es que son retrasados, tío Es que son retrasados Y van a ir más de pique Es que...